¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? Por si acaso los que no están saliendo más rápido con música van saliendo Les conviene salir arriba ¿Dónde está Rocío? ¿Rocío? Otro Ahora sí, me toca ir mesa por mesa Por aquí ¿Solteras por allá? Por aquí De leche, de leche Les caigo, eh Vénganse los dos Si no van a salir conmigo Pase, pase, pase Las dos hermanos, sin miedo Eso es ¿Qué es lo que hacen los dos hermanos? ¿Qué es lo que hacen los dos hermanos? Ahí están ¿Tú ves? ¿Sí? ¿No? ¿También solteras? Ahí están Solteras derechas Anillo mostrado Ya, pase, pase Pon aquí solteras, solteras Salteras Gracias a todos. Gracias a todos, sí que haya dos, sí que haya dos, el futuro del sistema. Si no, así no hay mucho shock. por aquí por todas parciales aquí que hay un niño no hay esta otra vez por aquí vengan a ser aquí al centro aquí al centro niñas aparte de ser porque aquí vas a dar cabezas déjase aquí todas las cabezas y los sacan de ahí junto a los dos están listas el sonido eso es ya sé que ellos están más atrás a mí se me ocurre de llegar a ese ahora sí recomendaciones en esta noche pues acá hay artículo escrito así primer artículo de los votadores ¿qué dice? prohibido arañar a la contrincante si se cae el sábado prohibido pisar ¿ya? entonces vuelven en casa seguid tranquilo si no si no en casa de esta noche prohibido que irse a la tabla y la visión sea auto ¿ya? va a haber otras oportunidades para que puedan hacer dicho esto es un poquito más adelante un poquito más adelante es un poquito más puxa puxa si no ahora vamos a la a la la cuenta de tres para contar el que listos niños contamos con todos a la una a la dos y a la tres más siendo analizada sino a la estrada de estante siente ahora si ahora listos como tésimo como 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 lán me aquí es ala una ala ala dos y ala tres ya sabemos quiénes son las desesperadas jajajaja un poquito más adelante un poquito más adelante sí más adelante ahora sí pero quizás un poquito más adelante es eso hay más ahí es ahora sí es que lo que vamos ala una ala dos y ala tres y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.